Que emplees los tipos de rozamiento para que resuelvas ejercicios tipos, ¿correcto? Ahora mira, la capacidad es que vas a identificar los tipos de coeficientes de rozamiento. Hay diversos tipos, ¿no? Pero yo te voy a presentar dos principales, ¿correcto? Acá el lema, el lema, el lema, el lema, me voy a cambiar el lema. El lema es soy respetuoso, saludando. Cuando me conecto, cuando me conecto al Zoom, ¿no? Ese es el lema. ¿Listo? Ahora mira, voy a leer la lectura de Isaac Newton. No, luego voy a pedir que alguien más lo lea. Lo voy a leer yo primero, ¿ya? Empiezo, inicio. A ver, Isaac Newton, fecha de nacimiento 1642, fecha de fallecimiento 1727. Es decir, nació en el siglo XVII, falleció en el siglo XVIII, ¿correcto? Ahora mira, empezamos. Matemático y físico británico. Considerado uno de los más grandes científicos de la historia. Que hizo importantes aportaciones en muchos campos de la ciencia. Sus descubrimientos y teorías sirvieron de base a la mayor parte de los avances científicos desarrollados desde su época. ¿Correcto? Newton fue, junto al matemático alemán Gottfried Hilmar Leibniz, ¿no? Un contemporáneo de él. Uno de los más grandes inventores de la rama de las matemáticas denominada cálculo. Gracias a Newton, existe el cálculo integral 1, existe el cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4 y cálculo 5. Que no lo va a saber en el colegio, obviamente, ni en una academia. Eso se ve a nivel universitario, ¿correcto? Ahora, también recibió cuestiones relativas a la luz y a la óptica. Formuló las leyes de movimiento y dedujo, a partir de ellas, la ley de la gravitación universal. Es decir, en base a sus teorías, a las teorías de la luz y óptica y del movimiento, todo eso le lleva a sistematizar, a complementar, para desarrollar la ley de la gravitación universal, ¿no? Nació el 25 de diciembre de 1642, según calendario Juliano Vigente. Entonces, ¿correcto? El 4 de enero de 1643, según el calendario Gregoriano. O sea, según el calendario Juliano, nació en 1642. Según el calendario Gregoriano, el 1643, ¿correcto? Ahora, en Walshpirt, Lincolnshire, bueno, son nombres ingleses, pues, ¿no? Cuando tenía tres años, su madre, viuda, se volvió a casar y lo dejó al cuidado de su abuela. Mira, o sea, su mamá enviudó, quizás su esposo falleció, no sé, pues, son temas personales de él. Pero él se quedó al cuidado de su abuela. ¿Y en qué momento, en qué momento, dime tú, tuvo resentimiento, tuvo cólera? ¿No? O dijo, ¡ay, no! No puedo esto, vivo con mi abuelita, no sé, soy un resentido, no sé, soy un antisocial. O sea, esas son patañas. Cuando escucho personas hablar así, o jóvenes así, solamente sonrío, digo, muy bien. O sea, no puedo debatir con alguien que es ignorante, pues, no se puede. Yo no puedo debatir con ese tipo de personas. O sea, se aprende de lo malo, estoy aprendiendo de lo malo, y los escucho, los analizo, hice mi forma mía. Entonces, ¿qué tienes un ejemplo de Newton? ¿Tienes un ejemplo vivo? Un ejemplo real, y no es inventado, por si acaso, ¿no? Sigamos. Ahora, al enviudar por segunda vez, mira, o sea, de nuevo se volvió a casar, supuestamente, la mamá, y volvió a enviudar. Decidió enviarlo a una escuela de primara en Granham. En el verano de 1661 ingresó al Trinity College, de la Universidad de Cambridge. Eso viene a ser en Inglaterra, es británico. Y en 1665 recibió su título de bachiller. Mira, cuatro años después. Después de una introducción de casi dos años provocada por una epidemia de la peste, Newton volvió a Trinity College, en la universidad, donde lo nombraron becario en 1667. Mira, recibió el título de profesor en 1668. Así es, todos los científicos, generalmente, por ejemplo, el mayor científico contemporáneo de ahora, del siglo XX, ha sido uno que ha estado en silla de ruedas. No me acuerdo quién es su nombre ahorita. ¿Alguien sabe? ¿Hawkins? ¿Está bien, Hawkins? Él ha sido profesor, catedrático, así como Newton. Ese es el perfil, ¿no? O sea, no solamente quedarse con lo que tú sabes, sino con lo que tú has aprendido, explicarle a los demás y hacerles entender. O sea, dar tu punto de vista. Y en base a eso, sacar, ir uno creciendo como persona. Así es el objetivo, ¿no? Eso es un buen docente. Pero un docente que es, discúlpame la palabra, un docente que es esto del montón. ¿Qué hace? Te hace bromas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Broma, jarea! O sea, tú solamente ves el típico profesor chacotero. Y tú crees que es genial. O sea, tienes esa concepción, esa idea. O sea, te meten en el cerebro. ¡Un chit! Así es un profesor, ¿no? Te hace bromas, chistes, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Así no es. O sea, sí puede haber un momento ameno, ¿no? Quizás pueda salir una carcajada, una risa, ¿no? Pero no toda la clase es chiste, 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 broma, broma, broma. ¿Qué aprendes tú? ¿Qué te llevas tú? ¿Creen que eres tú que lo llevan contra todo a Newton porque es payaso? ¿A Hopkins porque es chistoso? Hopkins no tenía cómo hablar. Se comunicaba con una laptop. Era parapléjico. Tenía una enfermedad amiotrófica. ¡Hala! Entonces, ¿cómo me puedes aseverar? Un profesor es así, chistoso, es bacán. O sea, ¿eso es bacán en la actualidad para un alumno de generación de cristal? Date cuenta, mira, razona. O sea, te pido que razones. Ahí tienes el ejemplo de Newton. El ejemplo de Hopkins. Y hay muchos más ejemplos. ¿Correcto? O sea, sí puede salir una risa, ¿no? No puede ser una clase también tan seria, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Pero no todo va a ser broma y que tú tengas una concepción errónea por algunos docentes. Que no sé si serán docentes. Ahora, mira. Desde el nobreamiento becario recibió el título de profesor en 1668, ¿no? Ahora, durante esta época se dedicó al estudio e investigación de los últimos avances en matemática y a la filosofía natural, que consideraba la naturaleza como un organismo de mecánica compleja. Casi inmediatamente realizó descubrimientos fundamentales que le fueron de gran utilidad a su carrera científica. Muy bonita reseña histórica, muy bonita lectura referente a Newton. O sea, tienes un ejemplo vivo, real. Nos ha dejado muchos aportes y ha dejado el cálculo. Cálculo, ahí está. Lo voy a remarcar. Cálculo, cálculo. Cálculo 1, cálculo diferencial. Cálculo 2, cálculo integral. Cálculo 3, cálculo multivariales. Funciones reales de variable vectorial. Funciones vectoriales de variable real. Cálculo 4, ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales ordinales. Ecuaciones diferenciales parciales. Ecuaciones diferenciales no lineales. Ecuaciones diferenciales con variación de parámetros. Te puedo mencionar un montón de cosas. Porque yo lo domino todo eso. Yo sé cálculo. Alguien que lo pueda leer otra vez. Voy a esperar. A ver, voluntario, voluntaria. ¿Quién desea hacer la lectura? Por favor, anótame los que están ingresando tarde, mira. 8 y 20. Sheila Mamani. Ya yo he hablado con el colega Aníbal. Y siguen ingresando sus alumnos tarde. Anótalos, por favor. Colócalo el costeito tarde, tarde, tarde. Problema de conectividad. O sea, yo te puedo entender 5 minutos, 6 minutos. Pero 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. ¿Quién desea leer? Miguel. Ya, Miguel, lee tú, Miguel. Bien. A ver. Isaac Newton, entre 1642 y 1727. Su vida matemático y físico británico, considerado uno de los más grandes científicos de la historia, que hizo importantes operaciones en muchos campos de la ciencia. Sus descubrimientos y teoría sirven de base a la mayor parte de los avances científicos desarrollados desde su época. Newton fue junto al matemático alemán Garfried Wilhelm Leibniz, uno de los inventores de la rama de la matemática denominada cálculo. También resolvió cuestiones relativas a la luz y la óptica. Formuló las leyes de movimiento y dedujo a partir de ellas la ley de la libertad universal. Nació el 25 de diciembre de 1642, según el calendario juliano, vigente entonces el 4 de enero de 1643. Según el calendario gregoriano, vigente en la actualidad, en Wallstorpe, Lincoln's, eso que dice ahí, cuando tenía 3 años, su madre viuda se volvió a casar y lo dejó cuidado de su abuela. Al enviudar, por segunda vez decidió enviarlo a la escuela primaria Rantan en el verano de 1661, ingresó a Trinity College de la Universidad de Cambridge y en 1665 recibió su título de bachiller. Después de una interrupción de casi dos años provocada por una epidemia de peste, Newton volvió a Trinity College, donde le nombraron becario en 1667. Recibió el título de profesor en 1668. Durante esa época se dedicó al estudio e investigación de los últimos avances en la matemática y a la filosofía natural, que consideraba la naturaleza como un organismo de matemática complejo. Casi inmediato realizó descubrimientos fundamentales que fueron de gran utilidad en la carrera científica, en su carrera científica. Eso es todo. Gracias Miguel. Pero lo que más yo he escuchado es a Eminem. De vista no, o sea, no sé si tu mamá escucha a Eminem, o tienes un hermano que escucha a Eminem, o tú vas a estar escuchando a Eminem, pero es lo que más yo he escuchado. Tu voz la he notado, o sea, de las dos cosas, yo no sé, ¿qué eran tus demás compañeros que escucharon? O sea, sí se escuchó tu voz, pero la interrupción era de Eminem, ¿no? Cantando ahí, ¿no? O sea, esa parte normal, ¿no? O sea, yo te disculpo lo que tú quieras, soy recontra tolerante, ¿no? Pero para una clase no creo que sea apropiado, o sea, yo ahorita puedo... A ver, voy a poner mi música, ¿ya? A ver. Y así voy a explicar, no sé. Con música, a ver. No creo... O sea, no es la forma, porque así no... Concentración no tienes. Si lo tienes en la mínima concentración, ¿no? No sé qué opinarán tus demás compañeros. Pero quizás te apoyen, ¿no? Está bien, profesor, Eminem, es bacán, ¿no? No. Pero bueno. Cada quien sabe cómo entiende la clase, ¿no? Ahora, mira. Ya entramos recién a rozamiento, ¿correcto? Ingresamos a rozamiento. Mira, cuando un cuerpo se pone en contacto con otro, o sea... Hay una interacción, a eso se refiere. Se desliza o intenta resbalar. Respecto a él, se generan fuerzas de oposición. Es decir, cuando tú estás avanzando, mira. Este es el suelo, ¿no? Y tú estás avanzando, ¿sí? ¿Ya? Cuando tú avanzas, hay una fuerza opositoria. Que no quiere que tú avances. A esa fuerza opositoria a tu movimiento se llama rozamiento. ¿Me dejo entender? Quiero que alguien me explique... Voy a ocultar esto, ¿ya? Quiero que alguien me explique el rozamiento. En base a lo que yo he dicho ahorita. A ver, alguien que me haya entendido. ¿Qué viene a ser el rozamiento? ¿Qué es el rozamiento? Lo he dicho ahorita. Quiero que alguien me lo vuelva a recalcar. O de ahí desprender una idea. ¿Qué es el rozamiento? Cuando un cuerpo se junta con el otro. ¿Hay que juntarse mucho? Un cuerpo se junta con el otro. Ya. Pero yo estoy diciendo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, avanzas. Cuando tú avanzas. Cuando tú avanzas. Te desplazas. Se llama desplazarse. Moverte. ¿No? A ese movimiento hay una fuerza opositoria. Profesor, ¿qué significa fuerza opositoria? Es decir, no quiere que tú te muevas. En otras palabras, para que tú me puedas entender. ¿No? Para que sea más metodológico. Entonces, no quiere que tú te muevas. ¿No? Y a ese movimiento, ¿no? Que tú haces. Esa fuerza va en sentido opuesto a tu movimiento. Si tú vas hacia la derecha. O sea, yo me voy hacia la derecha. ¿No? Esa fuerza opositoria va a la izquierda. Si yo me voy hacia la izquierda. La fuerza opositoria va a la derecha. O sea, el detalle es que no quiere que tú avances. Es una fuerza opositoria. Esa fuerza opositoria se llama rozamiento. ¿Y cómo surge? Surge cuando tus zapatos entran en contacto con la superficie del suelo. A menos que camines por la pared, ¿no? O sea, es una araña. No lo sé. Pero un ser humano camina por el suelo, ¿no? Perro camina por el suelo, ¿no? Me refiero a eso. Cuando tú deslizas una caja, lo deslizas por el suelo, ¿no? No por la pared. A menos que estés levantando con una polea, ¿no? Es otra cosa. O sea, te estoy hablando de casos de desplazamientos horizontales. Verticales son levantamientos, más que todo. Estoy hablando de desplazamientos horizontales, ¿no? Esto es horizontal. Estoy hablando de esos movimientos, ¿ya? Si tú vas a la derecha, la fuerza se opone a la izquierda. Si vas a la izquierda, la fuerza se opone a la derecha. Y viceversa, ¿no? Así es. Entonces, por eso es que cuando tú avanzas, tienes que mover el otro pie. Porque el otro pie le da impulso. O sea, si no levantas el otro pie, ¿cómo avanzas, pues? Entonces, ese movimiento que haces se debe al rozamiento. Si no existiera... Yo pregunto, ¿qué sucedería si no existiera rozamiento? A ver, les pregunto a ustedes una idea. ¿Qué pasa si no hay rozamiento? ¿Qué sucedería? Podría... No sé si no hay rozamiento, porque no nos podríamos mover, supongo, ¿no? O sea, tú... En otras palabras, te estoy diciendo que si hay rozamiento, pues caminar, pues. Te estoy explicando eso, no sé. Si no hay rozamiento, si no existiera. No hay movimiento. ¿Eso? Al contrario, no podrías avanzar. O sea, más que todo... Pregúntale lo mismo. Avanzarías ilimitadamente. ¿Por qué? Porque sería como... Es como si fueras, por ejemplo, una... Tu casa, ¿no? Y lo empiezas a pulir. Lo pules con bastante cera. Lo dejas tan pulido, tan pulido, que tú al moverte, en vez de... O sea, en vez de avanzar, estás deslizando y no tendrías fin. O sea, imagínate eso suceder en la calle, ¿no? O sea, sería algo... Sería algo anormal, pues, ¿no? Ahora mira. Sigamos. La naturaleza de estas fuerzas es... O son de naturaleza electromagnética. Y se generan por el hecho de que las superficies en contacto tienen irregularidades, deformaciones. Entonces, profesor, pero yo no veo que mi superficie se deforme. No, pues, no. O sea, es microscópico. O sea, si se ve con un microscopio, se puede observar. Profesor, pero yo veo que mi superficie de mi suelo es planito. Hay alumnos así. Disculpenme, hay alumnos así. No es que sean ingenuos. No es que no sepan. No hay alumnos que no... No es que no razonen, sino... No tengo una explicación exacta en este momento. Pero hay alumnos así, ¿no? Ahora, los mismos que al ponerse en contacto y pretenden deslizar, producen fuerzas predominantemente repulsivas. Ya les dije, opositorias. La fuerza de arrozamiento es una componente de la resultante de estas fuerzas. Su línea de acción es paralela a la superficie. Y su sentido es opuesto. Bueno, ya lo volví a recargar y lo sigo recarcando. Debido a la complejidad de la naturaleza, el cálculo de la fuerza de arrozamiento es hasta cierto punto empírico. O sea, práctico, ¿no? Sin embargo, cuando los cuerpos son sólidos, las superficies de contacto son planas, de los pisos, y secas, se puede comprobar que estas fuerzas dependen básicamente de la normal, de la normal, y son aproximadamente independientes del área de contacto. O sea, no dependen de tu área de contacto, solamente de la normal. Y de la velocidad relativa. O sea, no dependen de la velocidad del área de contacto, ni de la velocidad. No te importa qué velocidad tenga, ¿no? Solamente la normal, punto. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de fuerzas de arrozamiento. Uno se llama, fuerza de arrozamiento de tipo, está ahí en pantalla, ¿cómo se llama? Estático. Estático. Profesor, ¿qué significa estático? A ver, utiliza en plan lector, ¿qué significa estático? Que se mantiene perpetuo algo, ¿qué está quieto? Que está quieto. Sin moverte. Ese es estático. ¿Correcto? Ahora, este tipo de fuerza aparece cuando los cuerpos no deslizan. Mira, no deslizan. Profesor, pero usted dijo que tiene que avanzar. Espérate, pues, le estoy explicando parte por parte. No te vayas hasta arriba cuando recién estamos iniciando, ¿no? Ahora, su valor, escúchame, su valor es máximo. Su valor máximo se presenta cuando el movimiento es inminente. ¿Qué significa inminente? ¿Qué significa inminente? ¿Alguien me puede decir qué significa inminente? ¿Crees que física no utiliza razonamiento verbal? Bueno, te equivocaste. Siempre lea. Siempre lea. Los cursos que yo te enseño siempre en todo. Emplean matemática. Emplean lectura. Emplean plan lector. Y veo que fallas en todo. Lastimosamente, ¿no? Qué pena. Qué triste y qué pena, ¿no? Alguien me dice qué significa inminente. Ahora están googleando, apuesto. Empiezan a googlear. Briante, briante, briante. Nadie sabe qué es inminente. Ni un alumno. Ni un buen alumno, ni un mal alumno. Ni un alumno me puede decir qué significa inminente. Inminente. O sea, algo que está por venir. Por ejemplo, por la película están con un inminente fino o algo por el estilo que ya va a acabar, ya va a venir. Lo de Perla me gusta bastante. Dije, conciso. Perla, ¿tienes audio? ¿Para que lo repitas? Porque está bonito lo que has colocado. O sea, más que todo da a entender casi lo que significa inminente, ¿no? No al 100%, pero sí. Se parece. Parece que no tiene audio, Perlita. A ver, voy a leer lo que ya he puesto ya. ¿Qué significa inminente? Que va a suceder o que está por pasar. Y en sí, inminente significa que está próximo a moverse. Que va a suceder o que va a pasar, pero aún no pasa. Va a suceder o va a pasar, pero aún no pasa. O sea, inminente significa que está a puertas. Ya, ya, ya quiere moverse, pero no lo hace. O sea, falta algo más para que se mueva. ¿Me dejo entender? Ahora, mira. Esta fuerza es la fuerza que lo jala. Que lo jala. Que lo jala. Cuando tú repongas un curso, que lo jala. 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 ¿Hacia dónde lo jala la fuerza? Ahí está en pantalla. Identifica. A la derecha. Correcto, correcto. Ahora, como ya te he explicado, como no se mueve todavía, aparece una fuerza que se llama fuerza de arrozamiento estática. Ya te estoy explicando. Mira, parte por parte. Claro, pero ahora estás escuchando de repente a tu novela, estás viendo otra cosa. ¿Qué me vas a entender? Pues, fácil es culpar. El profesor no explica bien. El profesor no explica bien. El alumno no presta atención. El alumno no presta atención. Y bueno, esa sería mi respuesta, pues, ¿no? Que yo me estoy matando explicando cuando tú estás haciendo otras cosas. Estás tomando desayuno. Mientras yo no tomo nada de desayuno, me levanto sin tomar desayuno. Si yo no, no tomo la una de la tarde. Así, pues, ¿qué puedo hacer? Me tengo que bañar todos los días. No puedo invitar la clase cochino, ¿no? Ahora, mira, sigo explicándote, ¿ya? La fuerza surge en sentido contrario. Sería en izquierda. Ahí está. Profesor, ¿y cómo se calcula la fuerza? Bueno, para eso tienes que hallarla normal. Profesor, ¿y cómo yo lloro normal? Tú sabes que ese bloque, ¿qué tiene ese bloque? ¿Qué tiene ese bloque? Tiene una característica importante. ¿Qué tiene ese bloque? O sea, ya se olvidaron lo que hemos estudiado. ¿Qué tiene ese bloque? ¿Tiene un ángulo recto? ¿Qué tiene? Rosamiento. Te ayudé ahí. ¿Qué tiene? ¿Alguien me completa qué tiene? El que tiene depende de qué se refiere. Completen la frase. Acá está. ¿Qué tiene? Masa. Masa, pues. Masa, 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 masa. Ahora, para que tú oyes la fuerza de gravedad, ¿ya? La fuerza de gravedad. ¿Con quién vas a multiplicar esa masa? ¿Con quién? Por lógica, ¿no? ¿Con quién? ¿Con la? ¿Con la? Con la gravedad. Con la gravedad. Con la gravedad. Ahora, profesor, ya tengo mi fuerza de gravedad, claro. Pero como está en equilibrio, como está en equilibrio, y eso no se levanta, o acaso has visto un carro que se mueva saltando. No sucede, pues, ¿no? Entonces, como ese bloque está en equilibrio, esa fuerza de gravedad es igual a la fuerza normal. ¿Estás entendiendo cómo vas a hacer el cálculo? ¿Estás entendiendo, no? Ahí está. Acá está. Calculas la fuerza de gravedad, lo hallas numéricamente, y lo igualas a la fuerza normal. Una vez que haces eso, ya tienes tu fuerza normal. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento estático, recuerda que es el coeficiente, ahí está, US, 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 multiplicado por tu fuerza normal, que es la masa por la gravedad. Multiplicas esas tres cosas, y obtienes la fuerza de rozamiento estática. ¿Cuál, profesor? Obviamente, si está pronto a moverse, ¿cuál fuerza de rozamiento estática sería? ¿Alguien me puede completar? Está pronto a moverse. ¿Cuál fuerza de rozamiento estática sería? Si está pronto a moverse. Está en movimiento inminente. ¿Cuál sería? Si está pronto a moverse, aún no se mueve, está a punto de moverse. ¿Qué fuerza de rozamiento estática es? ¿Cuál es? Yo lo leo ahí en su definición, lo leo ahí. Y ya lo leí. Bárbaro, ¿Ven? ¿Cuál fuerza de rozamiento estática es? ¿Cuál? Se han acostumbrado que el profesor haga todo, resuelva todo, diga todo, y mencione todo. ¿Cuál fuerza de rozamiento estática es? Está ahí en el texto, en su definición. Está en su definición. Yo no voy a decir nada hasta que ustedes se den cuenta. Está en su definición. Vuelvan a leer ustedes. Ahí está. Es que usted está mismo, está diciendo fuerza de rozamiento estático. Está en su definición. Sigo repitiendo. No hay nadie que lo lea. Está en su definición. La fuerza de rozamiento que aparece ahí, está en su definición. ¿Cuál es? Eso está a punto de moverse, está casi a moverse, pero aún no se mueve. ¿La fuerza inminente? Dicen fuerza inminente, dice. Está pronto a moverse, se llama movimiento inminente. Ya me dijo Sheilita, me dijo Perlita, que eso significa que va a suceder o va a pasar, ¿no? Pero la fuerza de rozamiento estático, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué tipo de fuerza de rozamiento estática? ¿O estático? ¿No se dan cuenta? Lean esta parte de ahí. ¿Su valor máximo se presenta? Aprendan a leer. Lo saben leer. Solamente lee una sola persona. Lo demás, profesor. Ahí está la respuesta a lo que estoy preguntando. Hace rato. Lean. ¿Se refiere a inminente? Dice, su valor máximo se presenta cuando el movimiento es inminente. Yo repito, este bloque está a punto de moverse. Esta fuerza de rozamiento estática, ¿cuál es? ¿No hay nadie que haya entendido? ¿Alguien? La máxima, pues, jóvenes. Fuerza de rozamiento estática, máxima. Máxima. El máximo valor es cuando está a punto de moverse. Profesor, ¿y el mínimo? Bueno, puede ser rozamiento estático. Mínimo, mínimo, es cuando no hay movimiento. O sea, cuando ni siquiera tiene, quiere hasta a punto de moverse. O sea, ¿cuánto sería? ¿Sería? 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 ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería si es mínimo? Y también está ahí. ¿Cuánto sería? ¿Es nula? ¿Cero? No, cero, pues, cero, cero, no hay, cero. El máximo cuando está a punto para moverse. Y es mínimo cuando ni siquiera hace eso, cero. Tienes dos valores, la máxima y la mínima. ¿Y US, profesor? Bueno, ¿qué significa US? US, US, así con minúscula, ¿ya? US significa coeficiente, coeficiente de rozamiento estático máximo. Coeficiente de rozamiento estático máximo, ¿correcto? Ustedes repitan, por favor, chicos, no es difícil. ¿Qué significa US? Máximo no, sin máximo. Coeficiente de rozamiento estático. Nada más, facilito, facilito. Ahora, vamos con el cinético, profesor, ¿qué significa fuerza de rozamiento cinético? Bueno, esta fuerza se presenta cuando las superficies en contacto deslizan. O sea, ¿qué significa deslizan? Que se está... ¿Moviendo? Se está moviendo. Arriba no se mueve, o quiere ya moverse, pero abajo sí se mueve. Mira la diferencia. Ahora, una respecto a otra, su valor es prácticamente constante y viene dado por la siguiente fórmula. O sea, UK por la fuerza normal, ¿correcto? Ahora, ya sabes tú calcular la fuerza normal, pues, ¿no? O sea, FK sería igual a UK, UK, ¿por qué? Por masa, por gravedad. O sea, casi lo mismo, lo único que ha cambiado, ¿en qué cosa ha cambiado? Si te das cuenta, ¿en él? ¿Coefi? 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 ¿Coeficiente? Coeficiente, nada más. ¿Ya? Ahora, US, coeficiente de rozamiento estático. Ya lo dije. UK, coeficiente de rozamiento cinético. Ahí está, mira. Estático y cinético. ¿Quién es mayor, estático o cinético? ¿Quién es mayor, estático o cinético? ¿Quién es mayor, estático o cinético? ¿Está bien? ¿Alguien me dice que es mayor? Estático, estático es mayor, US es estático, UK es cinético, estático es mayor, ¿correcto? Coeficientes de fricción, a eso también se le llama coeficientes de fricción, a la U, a la letra U se le llama coeficiente de fricción. El valor de U representa un modo indirecto el grado de asperes, o sea, qué tal aspero es el piso o la pared, ¿correcto? O deformación común, que presentan las superficies secas de dos cuerpos en contacto, ¿correcto? U depende de los materiales, hay materiales que son más rugosos, hay materiales que son menos rugosos, ¿no? El suelo, la cerámica, la arcilla, la madera, etcétera, ¿no? Se clasifica el vidrio, ¿correcto? Importante, U, S y mayor siempre a U, K, ¿no? Ahora, imagínate, mira, tengo un ejemplito así, así, tienes un bloque que no se está moviendo, pero tienes los valores, ¿no? A ver, voy a poner acá, voy a ponerlo por acá, ¿no? Tienes los valores de 0,3, ¿ya? Punto y coma, y 0,5. Yo pregunto, ¿cuál de los dos es su S y cuál de los dos es su K? Acá es comita. Alguien que me diga quién es su S y quién es su K. ¿Quién es su S y quién es su K de esos dos valores? Pues, U, S es 0,5 y U, K es 0,3. Perfecto. Ahora, escucha el siguiente ejemplo. Mira, tiene los mismos valores, los mismos valores, pero el bloque se está moviendo. Mira, se está moviendo. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos empleas para calcular tu fuerza de arrozamiento? El bloque que vas a analizar se está moviendo, está avanzando. ¿Cuál utilizas de los dos valores? ¿El UCA? Sí. ¿Y cuál es el UCA? El S 0,3. Eso. Y si no se estuviera moviendo, está, está quieto. ¿El U S? ¿El 0,5? Exacto. Exacto. Eso tienes que ver en los ejercicios. Muy bien. Nada más. Lo demás es cálculo, facilito. ¿Correcto? Mira, vamos a empezar con los ejercicios, ya. Dice, un escritorio de 400 newtons, ya me da la fuerza normal, ya ni siquiera lo calculo, descansa sobre el piso de la oficina. Ese es el piso, bueno, un isolito. Ahora, en el cual el coeficiente de arrozamiento estático es 0,4. ¿Qué fuerza horizontal es necesario para mover el escritorio? O sea, mira, observa, escucha, escucha. Me están pidiendo que yo calcule una fuerza horizontal. Así, así, así. ¿Ya? O sea, vamos a suponer que la fuerza va a la derecha, porque no me dicen nada de hacia dónde se le mueva. Entonces, yo puedo suponer que va a la derecha. Si no quieres que vaya a la derecha, bueno, yo voy a suponer que va a la izquierda. Da igual, no me están diciendo nada. Cuando un ejercicio no te diga nada, tú asume, tú toma la iniciativa. ¿Me estás entendiendo? Ahora, mira, escúchame, yo estoy asumiendo yo que va a la izquierda, que lo estoy empujando la caja hacia la izquierda, ¿no? Si yo empujo la caja hacia la izquierda, pregunto yo, ¿hacia dónde surge la fuerza de rozamiento? La derecha. La derecha. La derecha. Ya sabemos que es opuesta a donde tú te mueves. Entonces, ya vamos a poner la derecha. Ahí está. ¿Ya? Vamos a cambiar el color para que lo identifiques. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. ¿Listo? Ahora, miran la fuerza normal, ¿no? Voy a poner por acá. Fuerza normal. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Está ahí en pantalla. Saca en ese valor. 400 newtons. Perfecto. 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 Genial. Ya tienes 400 newtons. ¿El coeficiente de rozamiento cuánto vale? 0,4. 0,4. 0,4. También está ahí. Ya está, profesor. Ahora, ¿puedes calcularme tú la fuerza de rozamiento estática? ¿Puedes calcularlo? ¿Sí, no? A ver, haz el cálculo. Calcula, pues. 160 newtons. 400 por 0,4. ¿Igual cuánto sale? Multiplique. 160 newtons. 160 newtons. Profesor, termine. Espera un ratito. Espera un ratito. Me estás calculando la fuerza de rozamiento estática, no la fuerza que yo estoy pidiendo. O sea, yo quiero esta fuerza. Esta de acá. No esta. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay un truquito. ¿Ya? Hay un truquito. ¿Para qué esto? ¿Para qué esto? ¿Ya? Se mueva, se mueva, se mueva. Sin, sin generar aceleración. O sea, no debe de haber aceleración. Porque se acelera, va a haber otros análisis, ¿no? No tiene que haber aceleración ahí, en ese movimiento. No puede haber, tiene que moverse, tiene que moverse con MRU. ¿Y eso qué significa, profesor? Bueno, eso ya lo sabemos. Significa que la aceleración, ¿cuánto vale? ¿Vale? ¿Vale? Cero. ¿Cuál cero? Ya está, ¿no? Para que suceda eso, yo pregunto, ¿la fuerza de rozamiento estático, ¿cómo tiene que ser con la fuerza de rozamiento con la fuerza que va hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Cómo tienen que ser ambas fuerzas? Para que se cumplen. Iguales. Iguales. Ese es el truco. No es truco, más que todo es, esa es la parte física. Que si tú no analizas eso, no vas a hacer ningún ejercicio. Hay ejercicios que te ponen aceleración cero, MRU, y el alumno a veces se raya la cabeza, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué me explicó el profesor? No lo entiendo. MRU, ¿y qué tiene que ver el cara del MRU? Que tiene que haber equilibrio. ¿Me estás entendiendo? Están comprendiendo lo que tú ya estás explicando. Tiene que haber equilibrio. Tal como dijo Eric Berrios. Entonces, la fuerza estática tiene que ser igual a la fuerza que me están pidiendo. ¿Cuánto sale tu fuerza ahora sí? Ya puedes darme el valor. ¿Cuánto sale ahora sí? ¿Cuánto sale la fuerza pedida? ¿Cuánto sale la fuerza pedida? 10, 15, 20, ¿cuánto sale? 160 joules. Perdón, 160 newtons. Busca su clave. ¿Qué clave sale? La A está ahí. Está. Ejercicio número dos. Les dije que hay dos valores. Les dije. Dice, un bloque de 5 kilos, acá no me dan fuerza normal. ¿Ya? Un bloque de 5 kilos se ha jalado por una fuerza F. O sea, este señor, este amigo, está jalando un bloque. Lo está jalando. Jalando. O sea, eso se está moviendo. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo, no? Están entendiendo, ¿no? Un problema, cada problema es diferente. Tienes que aprender a leer. No es leer por leer, como loquito, como loquita. Se lee con paciencia. Un bloque de 5 kilos es jalado por una fuerza F a través de una pista rugosa. Hallar F si el bloque se mueve con velocidad constante. Te dije. Esto ya es típico de los ejercicios de Rosario. Cuando, hagamos estos ejercicios de Rosamiento, siempre te van a poner velocidad constante, aceleración constante, todo constante. Ya hemos hecho uno parecido acá arriba. Simple. Y nos va a ayudar para hacer el de bajo. Entonces, mira. ¿Cuánto vale la masa? Ayuden. No quiero gente inactiva. Hable. ¿Cuánto vale la masa? 5 kilos. 5 kilos. ¿Cierto? Ya. ¿Cuánto vale tu fuerza normal? ¿Cómo vas a aprender si no hablas? ¿Cuánto vale la fuerza normal? ¿Tienes todos los datos para calcularlo? ¿Cuánto sale? 50 newtons. 50 newtons, pues. Sigo escuchando música. Sigo escuchando música. Tienes 50 newtons, ¿correcto? Ya está. Ahora, mira. Te dicen que, te dicen cómo se llama, que se mueve con velocidad constante. ¿Sí o no? Entonces, se mueve con un MRU, ¿sí o no? Y lo que hemos hecho arriba, aceleración, igual a cero. Igual a cero. Calcula, por favor, la fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento. ¿Cuál sería? Si se está moviendo esta caja. ¿Cuál sería? ¿0,4 o 0,5? ¿Cuál sería? Se está moviendo. ¿0,4? 0,4, exacto. Entonces, viene a ser el coeficiente de rozamiento genético. Eficar. 0,4 por, ¿por cuánto, profesor? Por 200, pues. 50, por 50. Sorry, sorry, sorry. ¿Cuánto sale? 20. 20. 20 newtons. 20 newtons. Mira cómo se está subiendo. Ya está. Profesor, ¿y ahora qué más? Bueno, tú sabes cómo tiene que haber equilibrio, 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 se cumple que la FK debe ser igual a esa fuerza. ¿Cuánto vale tu fuerza? ¿Cuánto vale tu fuerza? ¿Cuánto sale? 20 newtons. 20 newtons, profesor. Pero, ¿así nomás sale? Sí. Pero esta fuerza, por si acaso, esta fuerza va hacia la derecha, por si acaso. Ahí está. Esta otra fuerza va hacia la izquierda. O sea, no confundas. Tienen magnitudes iguales, sentidos iguales, pero direcciones opuestas. Una es positiva y otra es negativa. Ya, cuidado. ejercicio 3 dice, supongo que el peso de un trineo es 200 newtons y del esquimal es 700 newtons. ¿Con qué fuerza jalan los perros cuando el esquimal viaja en el trineo a velocidad constante? Dale con velocidad constante. Te estoy repitiendo que son así los ejercicios. Entonces, acá está, bueno, no está el ejemplo del trineo, ¿no? No está el dibujito. Me dan el coeficiente de rozamiento cinético porque se está moviendo. Entonces, de frente a ustedes me van a decir cuánto vale, voy a poner por acá, un ratito. Ya, ¿cuánto vale la fuerza normal total? ¿Cuánto vale? La del esquimal 700 y la del trineo 200. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Completa, ¿no? ¿Cuánto sería? La del trineo 200 y la del esquimal 700. ¿Cuánto vale? La fuerza normal. 900. 900, 900, 900. Newton. Si dice con velocidad constante está un MR, MR. ¿Cuánto vale la aceleración? Repetimos lo mismo desde hace rato. Vale cero. Cero, perfecto, perfecto. Ya tienes la aceleración igual a cero. Ahora, puedes calcular la fuerza de rozamiento y ya sabes que es cinética porque de ley te están dando el coeficiente de rozamiento cinético, cero coma tres. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento cinético? Multiplican pues 900 por cero coma tres. ¿Cuánto sale? 270. ¿Cuánto vale la aceleración? 9 por tres, sale 260. ¿Correcto? Ahora, ya sabes, por el equilibrio, el equilibrio, esa FK, esa FK, ¿a quién tiene que ser igual? ¿A tú? Puse caca, puse. El FK, ¿a quién tiene que ser igual? ¿A la fuerza? A la fuerza, pues, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 270 años. 260, profe. Obviamente, esa fuerza es la fuerza con la que jalan, por si acaso, jalan los perros. Los perros. No te equivoques, ¿ya? No te confundas, alguno piensa que son igualitas, profesor, ¿no? ¿Qué clave sale? La A, la B, la C, la D, la E, ¿cuál? La C. La C, ahí está, perfecto, ejercicio 4, ¿ya? Dice lo siguiente, una fuerza de 100 newton es capaz de iniciar el movimiento de un treneo de 300 pesos, de 300 newton de peso, 300 pesos. Ahora, sobre la nieve en contacto, calcular US, me están pidiendo que calcule el coeficiente de rozamiento estático. Ya, tú ya debes saber, por lo que me conoces, que yo los ejercicios no los saco de acá, no los saco de lo que te dejo a ti, yo los saco de lo que yo hago en clase, de ahí cojo mis ejercicios, ¿no? Te puedo modificar, por ejemplo, acá te pongo 200, entonces, ya no te sale ninguna de estas, pero ¿qué hace un alumno memorista? Se lo aprende todos los pasos, ve todos los numeritos, hay a 8, y lo vuelve a repetir, y luego cuando sale más se queja, profesor, pero estaba bien, no, está bien, memorista eres, recontra memorista, y de paso copión, porque ni siquiera lo haces tú, como yo te he explicado, tienes que copiarte todo, yo te puedo modificar, por ejemplo, acá de 100, y acá te pongo 200, y no va a salir ninguna de estas claves, por si acaso, ¿qué vas a hacer? ¿Echarme la culpa a mí? O tú que eres una persona memorista, y así estás formado siendo memorista, y triste es que seas memorista y mecánico, no analizas, y no creo que haya algún docente en la institución que te ayude a analizar en la parte de ciencia, ahora mira, una fuerza de 100 Newton es capaz de iniciar el movimiento de un trineo de 300 Newton de peso, sobre la nieve, calcula el WS, ahora mira, este 100 Newton, ¿nosotros qué lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a descom? ¿Descom? ¿Descom qué? ¿Descom? ¿Cómo se llama separarlo? Descom. Descom. Descomponer. 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 Ya lo hemos hecho nosotros cuando hicimos vectores. Descomponer. Entonces, descompóngalo pues. Quiero que me hayas, me interesa más Fx. Fx es la horizontal. ¿Cuánto vale Fx? ¿100 por cuánto? ¿Teno o coseno? Solamente acá hay dos valores. ¿Seno o coseno? ¿Cuál de los dos? ¿Seno o coseno? No. ¿Seno? Coseno, pues es coseno de 77. ¿Y a cuánto sale eso? ¿100 por cuánto? ¿Cuánto vale coseno? Trigonometría. Trigonometría. ¿Cuatro quintos? ¿Cuatro quintos? ¿Cuánto sale? ¿O? 80 newtons. Profesor, ya terminamos. Sí, espérate. Un momentito. Un momentito más. Ahora, ya hay Fx. Ahora también quiero, te voy a pedir que hayas Fy. ¿Por qué? Ya vas a ver por qué. ¿Sería 100 por lógica por cuánto? Rápido. Rápido. ¿Nos estamos quedando? Por ceno de 37. Por ceno de 37. De frente. ¿Cuánto sale? Al ojo ya. Sale 60 newtons. ¿Cómo lo hace, profesor? Es 100 por tres quintos. ¿Cómo crees que soy docente de física? Porque soy memorista. Tengo que saber trigonometría, por si acaso. Mira, ahora una vez que tú haces eso, ¿por qué lo haces? Ahora mira, voy a dibujar la fuerza normal. Observa, observa. La fuerza normal va hacia abajo. ¿Ya? Así. Le voy a cambiar el colorcito. Le voy a poner un color. Escojan ustedes un color. Cualquiera. Rápido. Azul. Amarillo. Rojo. Morado. Morado ya. Morado. Ahí está. Ya está. Listo. Mira, quiero que veas bien. La fuerza normal va hacia abajo. ¿Sí o no? O sea, el peso, el peso. Mejor dicho, la fuerza de gravedad. ¿Cierto? ¿Cuánto vale esa fuerza de gravedad? Ahí está. Su valor. ¿Cuánto vale? 300. 300. Pero esta fuerza de acá, que hemos hallado, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 60. 60. Entonces, yo pregunto, la fuerza normal, Eric, esto, colócame a los dos alumnos que se han salido antes de que termine la clase. Habían, habían nueve y no hay dos. Dímelo, ¿quiénes son? Oye, Baltasar. Se fue Baltasar. Claro, pues si te escuchas, si te escuchas no, Eminen. ¿Quién más fue? Y también Miguel, profesor. Por eso, falta uno más. ¿Quién más fue? ¿Está Miguel? El alumno Miguel salió y también Cristian. ¿Gayo también estaba? No, no. Gallo no ha entrado a clase. ¿Entró? Sí, estaba, después salía y había vuelto a entrar. No, pero ahorita habían nueve. Dos no están, no está Miguel. Quima no está. Tú tienes la lista, pues. Tú tienes esto, la lista de los que están en clase. ¿No? ¿Quién más falta? ¿Alguien más falta? O sea, en base a esa lista, dime, ¿quién es el que no está? Porque tú tienes la hojita, pues. Miguel se fue. Se fueron Miguel y Cristian, profesor. Ellos son los que se fueron. Miguel y Gallo, ¿seguro? Ya. Se sale faltando 10 minutos, claro. Error de conectividad. Bueno, entonces mira, ese es el problema, me distrae. No me dejan explicar bien. Ahora mira, esta fuerza que está acá, esa fuerza de acá, que voy a cambiar el color, ya voy a cambiar el color, ¿no? Voy a cambiar el color. ¿Qué fuerza sería? Surge entre el suelo y el bloque. ¿Qué fuerza sería? Es la que yo quiero. ¿Qué fuerza es? No saben. ¿Qué fuerza es esa? Entre el suelo y el bloque. ¿Qué es? Entre el suelo y bloque. Entre el suelo y bloque. Entre el suelo y bloque. Ya puse el símbolo. Entre el suelo y bloque. ¿Este típico? Entre el suelo y bloque. Acá está el símbolo. Ahí está el símbolo. ¿Qué fuerza es? ¿Fuerza? Normal. Fuerza normal. Entre el suelo y un bloque. Siempre aparece fuerza normal. Ya eso. Grábatelo. No te lo memorices. Grábatelo. Grabar no es memorizar. Grábatelo. O sea, aplícalo. Siempre. ¿Correcto? Ahora, ¿Cómo lo hallaría yo? Mira. ¿Cuántas fuerzas van hacia arriba? Mira. Ya lo estoy marcando. ¿Cuántas fuerzas van hacia arriba? Observa. ¿Cuántas fuerzas van hacia arriba? Dos. ¿Sí o no? ¿Y cuántas fuerzas van hacia abajo? Ya lo marqué. ¿Hacia abajo cuántas van? Dos. Hacia abajo. Esta va hacia abajo. ¿Cuántas van hacia abajo? ¿Una? Hacia abajo. Una nomás. Una, 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 una. Entonces, tu fuerza normal, mira, tu fuerza normal, más, más, esa fuerza que va hacia arriba de 60, debe ser igual, debe ser igual a la que va hacia abajo, que vale 300. ¿Cuánto vale tu fuerza normal? Ya resta, y ya, ¿cuánto sale? Resta, ¿cuánto sale? Hagan la resta. Hagan la resta, jóvenes. 240 newtons. 240 newtons. Ya está, ya lo tengo, profesor. Ahora, tú sabes, tú sabes, tú sabes, que tu fuerza, ¿no? Tu coeficiente estático, tu fuerza de rozamiento estático, es igual, US, ¿no? US, US, por la masa, por la gravedad. Y eso ya lo sabes, por fórmula, por fórmula, que ya hemos hecho hace rato. Acá está la fórmula, FK, y la de FS, ¿no? Acá está. Esa es la que yo más empleo, ¿no? Para FS, ¿no? Ya está. Eso debe ser igual a quién. Ese FS, ¿a quién debe ser igual? A tú. Recuerda que tu FS, tu FS, ¿hacia dónde va? Si el bloque está que se mueve a la derecha, ¿hacia dónde va FS? ¿Hacia dónde va Abling? A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Ahí está. La cambié de color. Entonces, por equilibrio, tú sabes que por, por equilibrio, por equilibrio, equilibrio, por equilibrio, por equilibrio, ¿no? Tu FS, tu FS, tiene que ser igual a FK. Está. Igual es más, pues, US, US, por, US por la masa, por la masa. Profesor, ¿cuánto es la masa? Es de 300 newtons de peso, ¿cuánto vale su masa? ¿Quién me saca la masa? Es de 300 newtons de peso, ¿cuánto vale la masa? ¿Alguien no puede sacar? 30 kilos. 30 kilos, ya está, 30 kilos, ya lo tengo, 30 kilos, 30 kilos, ¿por qué? Por mi gravedad, bueno, ¿cuánto sería? Masa por gravedad, UFC sería masa por gravedad, pero recuerda, escúchame, recuerda, escúchame, escúchame, ¿no? Masa por gravedad, mira, tu masa por gravedad es tu fuerza normal, ¿sí o no? Vamos a dejarlo así nomás, ya, o sea, escúchame, 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 ¿ya? Vamos a dejar FS así, y lo vamos a igualar a tu FK. Y fíjate cuánto vale el profesor, vale 80, 80, 80, ¿y cómo está? ¿Sí o no? Ya, tu FS es US, ¿no? Por tu masa, por gravedad, pero tú recuerdas que eso es como se le llama, mira, se le llama fuerza normal, ¿sí o no? O sea, esa multiplicación es la fuerza normal, pero nuestra fuerza normal, de nosotros, ¿cuánto salió nuestra fuerza normal? ¿Cuánto salió la fuerza normal? Ahí está. 240. 240, exacto. Igual, ¿no? Necesitamos la masa, en el en vano, por las curas. ¿Ya ven? Igual a tu valor de tu FK, que vale 80, a ver, ¿cuánto sale? Dividan, por favor, ¿cuánto sale US? Debe de arrojar el valor de US, ¿cuánto sale? Háganlo de una vez. A ver. 0,33. A mí ya me salió, ya me salió, ya me salió a mí. ¿Se hagan respuesta? ¿Cuánto sale? Dividan, pues, jóvenes, dividan. Usa tu calculadora, de tu laptop, de tu PC, no sé. 0,3. 0,13, 0,13. Profesor, ¿por qué no puso masa por gravedad? Porque si yo pongo masa por gravedad, ¿correcto? Estaría calculando el P, el P, el P, el peso. O sea, tú solamente puedes emplear eso de ahí, la masa por gravedad, ¿correcto? Cuando no hay otras fuerzas que modifiquen. Ahí sí, porque acá hay otra fuerza, y modifica su valor, sí o no. Entonces, ten mucho cuidado, porque esos ejercicios son especiales. O sea, el 4 es especial, muy diferente a los demás. No te vayas a confundir, por si acaso. Uno para terminar, y me voy. Quédate, por favor, dos minutos más. Calcúlame dos minutos, perrios, para hacer el ejercicio 5, y ya puedan salir. 0,33 no sale, perlita, sale 0,13. Divídelo, sale 0,13. 30 entre 240, te sale 0,13, sí. Ya, último ejercicio, dice, se remolca una caja de madera de 800 newton, mira, de peso, empleando un plano inclinado, que forma 37 grados con la horizontal, no es horizonte, el horizontal, ¿ya? El último, el coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el pleno es 0,2. Ahí la atracción del hombre, de modo que la caja suba a velocidad constante, lo mismo. Siempre vamos a trabajar con velocidad constante, ¿ya? Así que, de frente, ¿ya? Vamos a acelerar este ejercicio, ¿correcto? Acá está la fuerza que me están pidiendo, esa es la fuerza que me están pidiendo, la que dejar el hombre, ¿correcto? ¿Ya? Recuerda que el peso, el peso, el peso, ¿qué hago con el peso? Lo voy a descompo, a descompo, descompo, descomponer, pues, chico, descomponer, o sea, acá está. Física no es difícil, no es difícil, te habían enseñado mal, bueno, es problema de ustedes, ya ha pasado, ¿no? Ahora mira, acá tienes el ángulo de 37, ¿cuánto vale el otro ángulo? ¿Cuánto vale el otro ángulo? 53. 53, ya, ese 53, ese 53 pasa aquí, disculpen, 53 pasa aquí, ¿ya? Pasa aquí. Ahí, 53. Entonces, profesor, ¿cuánto vale el peso? Acá está, acá está, ¿cuánto vale? ¿8? Ahí está, ayuden, es lo último, el último esfuerzo. 800, 800, perfecto, 800 vale, mi fuerza de gravedad vale 800, ya, 800, ¿correcto? Ya, yo quiero hallar, FX, ¿cuánto vale FX? FX es esto, recuerda que este ángulo vale 53, es seno o coseno, ya eso ya lo saben, seno o coseno, vamos, 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 a lo último, ¿coseno? ¿cuánto? ¿57? 53, 53, 53, 53, recuerda que acá, aquí este angulito de acá, es 53, 37 es el de abajo, pero acá es 53, y sube 53, no 37, ¿ya cuánto sale? 800 por 3 quintos, ¿ah? Multiplíquenlo pues, 800 por 3, entre 5, rápido, ¿cuánto sale? 480 N, perfecto, ya lo tienes, ya lo tienes, tienes el FX, ¿correcto? Ahora, necesitas tu componente horizontal, para hallar la fuerza, la fuerza estática, estática, entonces mira, 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 la componente en Y, la componente en Y, ¿ya? 800, por lógica, díganmelo ustedes, ¿con cuánto se multiplica? ¿por? Por 4 quintos, seno de 53, ¿cuánto sale? 800 por 4 quintos, rápido, rápido, ¿cuánto sale? ¿cuánto es 40? ¿cuánto? ¿cuánto es 5? 640 N, 640 N, ya está, ya está, profesor, ya está, listo, yo ya tengo mi Fy, acá está, este es Fy, por si acaso, este viene a ser mi, mi fuerza que va hacia abajo, ¿sí o no? ¿me dejo entender? Entonces, tu fuerza, tu fuerza de rozamiento estático cinético, sería, ¿qué vas a multiplicar tú? Tu Fy, tu Fy, como si fuera fuerza normal, tu Fy, multiplicado por su coeficiente, ¿cuánto vale el coeficiente? ¿cuánto vale el coeficiente? 0,2. 0,2, 0,2, 0,2, ya está, dan ese producto, y obtienen la fuerza de rozamiento estática, ¿cuánto sale? Cinética, ¿cuánto sale? 128. 40, 640 por 0,2. 128. 40 por 0,2. Muy bien, muy bien, genial, genial la que me dijo, me dijo 128, muy bien, muy bien, fantástico, 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 ya está profesor, ¿ahora qué hacemos? Recuerda que es FK, entonces mira, FK va en sentido con, ya, ya termino, 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 sentido con, sentido con, contrario, si eso va hacia abajo, ¿sí o no? Ya está. Ahora, para que tú hayas esta fuerza de acá, para que tú hayas esta fuerza de acá, recuerda que esta fuerza es la, esta, ¿sí o no? ¿Qué vale? Este es FX, este es FX, este es FK, y esta es la cuerda. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple? Del equilibrio, para terminar, fin, equilibrio, del equilibrio, 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 se terminó, se terminó, tú sabes que tu FX, más, adiós, más, 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 tu cuerda es igual a tu FK, ¿sí o no? ¿Qué se cumple esta suma? O sea, esta pues, ¿no? ¿Cuánto vale tu tensión? Resta, 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 resta. Recuerda que lo estás jalando para acá. Sería, ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Sería 480. Sumas o restas, ¿qué haces? Es FK. Ah, disculpen, 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 disculpen. Sorry, 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 sorry mío, ¿ya? El FX es hacia el otro lado, ¿ya ven? Y ahora sí, corrigiendo, corrigiendo, si no me dan cuenta, aquí van a estar en el examen ustedes. Corrigiendo, corrigiendo, ahora sí, FK más FX, FK, FK más FX, demos ya por concluir el ejercicio, más F, FK más FX, ¿a qué es igual? ¿a qué es igual? 6, 18. Atención, suma, pues no, sería 480, más, sumando, 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 más 128, ¿cuánto sale ahora sí? Dígame la respuesta. 608. ¿Sale cuánto? 608. ¿Hay clave o no hay clave? Sí, la he. Sí, la he. Perfecto, perfecto, ya está, perfecto. Ahora sí, yo me puedo ir tranquilo, porque he cumplido con ustedes. Lo quiero mucho, chicos, un montón. Estudien, por favor, estudien, listo. A ustedes les dejo solamente, les voy a dejar, tres ejercicios nomás, tres ejercicios. Tres ejercicios, hagan solamente tres, ya. O sea, ya tienes tú el PPT, solamente hazte los tres primeros, ¿correcto? No hagas el resto, ¿ya? Solamente los tres primeros, porque te he dejado seis ejercicios. No, los tres primeros no más allá. De los ejercicios que tiene la tutoría domiciliar número dos, que son seis, hasta la uno, la dos, la tres. Los otros dos, los otros tres, no lo hagas, ¿correcto? Listo, chicos, nos vemos, nos vemos hasta el lunes, con biología, con química. Chao, profesor. Chao, igualmente. ¿Me envías la hojita, pues, por favor? Chao.